Buenas chicas, soy Clout y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar novedades super epicardas de Free Fire. Y es que chicos, es que tenemos una nueva skin exclusiva que llega al juego y que está brutalísima. La verdad es que está muy guapa y os voy a explicar cómo se consigue. También os enseñaré otras cosas más que han incorporado y otras que llegarán próximamente. Como por ejemplo la nueva look royal de diamante que os voy a enseñar cómo se ve dentro del juego porque ya la han incorporado en algunas regiones. Pero bueno chavales, antes de comenzar con toda esta información, me gustaría que dejarais un pedazo de like al vídeo, que os suscribáis al canal y que activarais la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este juegazo. Sobre todo campanita activada chicos. También recordad que podéis pasar por mi canal secundario llamado Cloutverso, donde hago un contenido diferente a Free Fire. Hablando de Marvel, de superhéroes, de las películas del cine y de muchas cosas más. Así que pasar por allí y os suscribís. Y luego chicos, también recordad que podéis pasar por Twitch, porque allí próximamente estaré haciendo directos diarios, jugando con vosotros, hablando y pasándolo bien un rato. Tenéis todos los links de estas redes sociales y de las otras en la descripción y en el comentario fijado. Así que vosotros mismos chicos, si lo queréis hacer o no. Ahora chavales, no me enrollo más y comenzamos con la información del vídeo. Vale chicos, ya estamos aquí en mi cuenta de Free Fire. Y ahora mismo os voy a enseñar un montón de novedades super épicas, que yo estoy seguro que os va a gustar muchísimo. Para empezar os voy a enseñar la nueva look royal de diamante, que llegará próximamente al juego, sobre todo a Latam, creo que llega el martes, ¿vale? Y mirad, aquí ya la han implementado en esta región, ¿vale? Y la verdad es que está bastante guapa. Es la versión femenina de la look royal de diamante anterior. No está mal, ¿vale? A mí personalmente, pues me gusta y la verdad es que no quiero gastar los diamantes ahora mismo en esta, porque tengo la versión masculina que me gusta más que esta skin. A ver, está bien, ¿vale? Pero creo que la otra skin, la masculina, la que hay ahora mismo en Latam, tiene más detalles que la femenina, ¿vale? Me gusta un poquito más. Pero en general es casi igual. Como que la masculina tiene el gorro así más para abajo, no se le ve la cara. No sé, está más épica, ¿vale? Esta parece, pues, más simple para mi gusto. Pero bueno, no está mal, ¿vale? No está mal. Es una skin que me ha gustado bastante y que yo creo que, bueno, tiene un buen diseño para estar en una look royal de diamante. Otra cosa que acabaréis de ver, ¿vale? Que también os lo quiero enseñar, es la nueva arma royal que están incorporando ya en algunas regiones. Supongo que en Latam llegará próximamente esta arma y mirad qué épica es. Es la nueva mini-Uzi que está brutal y mira, tiene dos de cargador y uno de velocidad de recarga. Aunque ya sabéis que los atributos de las armas, según la región, cambian. Está guapa, ¿vale? A mí personalmente me ha gustado. Yo, pues, no me importaría dar unos giros. Voy a dar un par de giros a esta look royal de armas. A ver si la consigo. Estaría bastante bien que la consiguiéramos, ¿eh? Me ha salido algo dorado, que no sé qué es. Vale, fragmentos, pero bueno. Fragmentos que no están mal, pero bueno, chicos, no están mal. Venga, voy a gastar los tickets de arma royal que tengo y así, pues, probamos suerte. Y si tengo suerte la consigo. Y si no, pues mala suerte, chicos. Es lo que hay. No pasa nada, no pasa nada. ¿Nos ha tocado? ¿Nos ha tocado? ¿Qué nos ha tocado? ¡Sí! Nos ha tocado. Nos ha tocado, chicos. Está guapa, ¿eh? Me ha gustado bastante esta skin de la arma, ¿eh? Mirad qué brutal es. Está muy, pero que muy bien. Vale, pues nos la vamos a incorporar ahora mismo en nuestra cuenta. Vamos a abrir por aquí, que nos da otro ticket más. Y bueno, no está mal. No sé cuántos tiros tenía acumulados. A ver, voy a ver si me la puedo poner. Creo que sí que se puede poner, ¿eh? No estoy seguro. Vale, esto no es. Esto creo que tampoco es. En pistolas creo que tampoco es. ¿Dónde sería? Es una metralleta. Es como una metralleta, ¿no? La mini-Uzi. A ver si la vemos. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pistolas. ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí, mini-Uzi. Vale. Es como una metralleta, pero claro. Al ser pequeña y de una mano, pues. A ver cómo se ve en la lobby, chicos. Se ve bien, pero se ve muy pequeña. Como tu tula, chicos. Como vuestra tula se ve. Se ve muy pequeñita, ¿eh? O sea, parece. Yo qué sé lo que parece. Es muy pequeña. Pero bueno. No está mal, chicos. No está nada mal, ¿vale? Es una nueva arma royal. Que bueno, pues mira. La hemos conseguido. Ahora, chavales, vamos a ver otra cosita más. Y es que en algunas regiones están incorporando este evento. Para conseguir algunas cosas gratis. Se pueden conseguir, tanto como veis aquí. Un banner de año nuevo. Un icono de año nuevo. Los personajes estos que veis aquí. Que pone 14D. Eso quiere decir que a lo mejor te lo dan para 14 días. No serán permanentes. Y luego, chicos. Tenemos tickets de diamante royal. Tickets de salas de creación. Que no está nada mal. Esto sí que está guapo. Porque te dan un cubrebocas. Que está muy epic. Entonces este de aquí. Un paracaídas. Una skin del carro. Que tampoco está nada mal. El carro deportivo. Y cajas de armas que también se pueden conseguir. Aquí ya tenemos algunas de las cosas. Que por conectarte 7 días al juego. O si, 7 días pues consigues el ticket este. O sea, el banner este del león. Que no está mal. Pero bueno. Son cositas que van incorporando en el juego. Y que yo creo que están bastante bien. Ahora, chavales. Vamos a ver cómo se consigue. La nueva skin exclusiva. Que han incorporado en el juego. Y que están incorporando en algunas regiones. Esta no. Sino esta de aquí. Esta skin, chicos. Es una de las 4 skins de colaboración. Con un grupo de música. Que se llamaba Snakers Bird. No sé cómo se llamaba. Da igual. Pero esta skin, chicos. Es una de las 4 que van a sacar próximamente. Creo que una. Ya la incorporaron hace tiempo. Y la enseñé. La otra es esta. Y luego hay dos más. Hay una de Hip Hop que es rosa. Que está guapísima. Aunque esta también está muy bien. Podemos conseguir tanto la skin. Que es esta de aquí. Mirad que épica está. Está brutal. Los pantalones están increíbles. Las zapatillas también. La ropa. Todo está bastante guapo. Mirad. Tiene un pendiente aquí en un lado. Y la mochila esta. Que también está muy bien. Vale. Son 3 niveles. Aquí. Pequeño. Y pum. Aquí el tercer nivel. Que ya es todo un maquinón. Con efectos y todo. Me gusta bastante, chicos. Me gusta bastante. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a descartar estos dos premios. Como siempre se hacen. No sé por qué últimamente siempre se hacen estos dos premios. Y parece que tienen más suerte. Pero bueno. Vamos a probar. Vamos a probar, chicos. Lo probamos. Y vamos a dar unos giros. Que para eso he incorporado unos diamantitos. A ver si podemos conseguir esta skin tope de Chulonga. Porque está muy guapa. A ver, a ver, a ver, a ver. Primera. ¡Bim! ¡No! Se ha quedado uno, chicos. Se ha quedado uno. Bueno, no pasa nada. Vamos a otro giro. Vamos a otro giro. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado ahí bugueado. Se ha quedado, eh. La mochila, la mochila. No. Si pone que está adquirido. ¿Por qué nos lo ponen para que lo podamos conseguir? Este... Garena, ¿qué le pasa en la cabeza, chicos? ¿Qué le pasa? No quiero esto. Vale. Aquí ya tenemos esto, que es un fragmento. Aquí tenemos dos fragmentos. Y lo último, chicos, es como una especie de token. Que luego lo podéis intercambiar. Creo que por la skin, eh... Así porque sí, ¿vale? Así que vamos a dar un giro. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver si ya conseguimos más rápido. No. Unos tickets de, eh... Arma Royal. Vamos a ver otro giro más. A ver qué conseguimos ahora. Nos va a tocar esto. Estaba claro. Es que estaba clarísimo. ¿Vale? Ya tenemos estas dos cosas. Tenemos esto. Y tenemos esto. Y vamos a ver si aquí, en tienda, es como digo yo, y se puede cambiar ese token por la skin o por algo parecido. Token sin miedo este no era. Token Buya tampoco. Era el token Buya, sí. Ah, vale. Se puede cambiar por esta skin. No está mal. No está mal, pero creo que esta skin ya la tengo en mi cuenta. Así que, bueno. Lo puedo utilizar para esta skin o guardármelo para cuando lo vuelvan a poner. Porque hace tiempo también lo pusieron. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a seguir dando giros porque yo esa skin la quiero. Eh, no sé si me va a llegar, por cierto. Porque tengo ya pocos diamantitos. Pero bueno, vamos a darle otro girito. A ver qué pasa, a ver qué pasa en la mochila. No, pero ¿por qué me toco esa pedazo de castaña, chicos? Si ya la tenía, ¿para qué toca eso? Si ya tenía para qué toca. Mira, han quedado lo último dos premios que son los premios que se pueden conseguir normalmente en el juego. O sea, me estaba afilando el juego este. Me estaba afilando. Estoy seguro que si recargo 100 diamantes más va a tocar la mochila y no va a tocar la skin. Ya veréis, chicos. Voy a recargar y ahora lo veis. Pues, chavales, ya he incorporado unos pocos diamantes más para dar un giro, ¿vale? Para el siguiente giro ya no me va a llegar. Así que vamos a ver si tengo suerte y consigo la skin, por favor. Karina, no me está firmando. No, no, no. Toca la mochila, macho. La mochila que no la quiero para nada, chicos. La mochila que no la quiero. Es que no, no la quiero esta mochila. Quería la skin, que estaba muy guapa. Pero la mochila, no. La mochila, bueno, pues mira, la podemos poner. Inventario, ya que lo hemos conseguido. Pues la ponemos, ¿no? Aquí no era. Aquí no era, perdón. Era en colección. Y nos vamos a mochilas. Aquí. Y la tendremos por aquí abajo. Tengo un montón de mochilas, ¿eh? Mirad, está aquí. Es esta de aquí. Perdón. Esta de aquí. Con sus tres niveles. La vamos a equipar y mostrar en el lobby. A ver cómo se ve. Pues mira, aquí tengo una personilla en la parte de atrás. Pero bueno, chavales. Es lo que hay. Es lo que hay. Ahora, chavales, vamos a ver otra cosita más. Que estoy seguro que esto os va a dejar la cabeza boom. Que os va a explotar. Y es que en algunas regiones están poniendo cómo se consigue una de las skins de armas de la M10-14 de incubadora permanente. Esto nunca lo había hecho Galena Free Fire. Pero ahora sí que lo ha puesto y lo está poniendo en muchas regiones. Y es ni nada más ni nada menos que con un evento de recarga. Ahora mismo voy a reclamar esto. Que yo lo tengo por aquí. Y la verdad es que no lo había conseguido aún. Así que ok. Esto también. Aquí muy bien. Ok. Abrir. Abrir, abrir. Y ok. Vale. Pues mirad, chicos. Es este evento de recarga. Pero os va a explotar la cabeza porque es exageradamente caro. Sí. Una skin, chicos. De la M10-14 de incubadora. Que va a salir próximamente en muchas regiones. Que esta creo que es la más barata. La han puesto como un evento de recarga. Pero por 5.000 diamantes, chicos. Y tenéis un mes para poderla conseguir. Este evento de recarga dura hasta un mes. Pero no solo han puesto esta arma. Sino han puesto la skin de la katana por 2.000 diamantes, chicos. Una skin de katana por 2.000 diamantes, cracks. O sea, ¿estamos locos? O esto no sale nunca más en el juego. O esto, chicos, es un abuso total de lo que se puede conseguir en el juego. Mirad. Son 2.000. Que es la pluma de hielo, se llama. Y luego tenemos esta de aquí, chicos. Que esta la acabamos de conseguir. Pero que es igual. O sea, es una skin, chicos, que tampoco vale tanto la pena. Es una skin que, dices, bueno... Da uno de velocidad de disparo y uno de penetración de armadura. Y baja el cargador. Pero mirad, chicos. Esta skin, ¿vosotros creéis que vale la pena recargar 1.000 diamantes para conseguir esta skin? Pero es que ni para esta, ni para esta, ni para esta. Yo no me gasto 5.000 diamantes para conseguir esta skin. Me lo gasto por algún evento más. ¿Aquí te lo dan directamente con 5.000 diamantes? Sí. Pero bueno, chavales. Es que yo creo que es demasiado excesivo lo caro que es esta skin para conseguirla, ¿vale? En un evento de... Bueno, que es un evento de recarga que al fin y al cabo es gratis, ¿vale? Porque aquí te lo venden, chicos. Aquí te lo venden como si fuera gratis. Pone free esta arma. Free por 2.000 diamantes de esta arma. Y free por 5.000 diamantes de esta arma. Sí, es gratis. Es verdad, los 5.000 diamantes te los quedas. Pero, bueno, si quieres la arma tienes que recargarlo. O sea, es gratis, entre comillas. Es un juego mental que hace Garena Free Fire para estas cosas. Pero bueno, chavales. Es un evento que, mirad, lo quería enseñar. He dicho, va, vamos a verlo. Y nada más. Luego han incorporado algunos otros eventos, ¿vale? Como por ejemplo este de aquí que también lo han incorporado en... En... Esto, en... En LATAM. Entonces, bueno. Ya que estoy, pues mirad. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a dar unos giros a este. Y ya está. Imaginad que me toca la primera. No, 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 no. No, no me toca. Nunca toca la primera, chicos. Es muy difícil que te toque un premio bueno a la primera. Siempre te quedas con... Y encima me toca uno que ya tenía. Mirad, voy a gastar los diamantes que tengo. Y ya está, ¿vale? Ya no me quedo con nada más. Con nada más. Vale. Último giro. A ver qué toca. Se pasa de largo. Pues ya está. Ya está, chicos. Ya veis que Garena últimamente estafa bastante en los eventos estos. Y es lo que hay. Nada más, chavales. Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Que dejéis un pedazo de like. Os suscribáis al canal y que activéis la campanita para enteraros de todas las noticias y novedades de este juegazo. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!